¡Buenas noches a todos! Mi nombre es Valeria Cobos y soy la coordinadora del Colectivo Letra L. El Colectivo Letra L nace en marzo del 2015, con la iniciativa de crear un grupo de jóvenes escritores que planearan, coordinaran y realizaran actividades culturales, específicamente literarias. En marzo de este año cumplimos 5 años y en el marco de la pandemia hemos tenido que revolucionar un poco las dinámicas para eventos literarios. Hace un par de meses se creó la iniciativa Vacunas Florales, en donde jóvenes de todo el país nos reuniríamos para escribir, editar y aprender sobre escritura creativa, sin olvidar, por supuesto, el hecho de que escribir per se es un acto de terapia. En medio de una pandemia hemos tenido que enfrentarnos a un mundo que nunca pierde su poesía y que ha tenido que encontrar la belleza de espacios nunca antes imaginados. Los siguientes jóvenes, de 16 a 25 años, son algunos de los participantes del taller. Por medio de creaciones audiovisuales mixtas nos mostrarán sus poemas, sobre temas que surgieron en ellos y ellas durante estos tiempos tan complicados. Gracias y bienvenidos. Soy hombre y soy feminista. Soy hombre y soy feminista. Me cansé de que me pidan que no llore. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar si no me dejan llorar? Y llorar es mi único y más real acto de rebeldía. Soy hombre y me cansé de que mi papá piense que soy piedra. Soy feminista y soy masculino, aunque esta generación, la tuya y la mía, en la que no calzo, acusa las dos palabras de ser antónimas. Soy hombre y soy feminista. Me canso de ser cabeza, de ser ladrillo, de ser sombría y el cito de falpa. Me canso de no poder extenderme, no poder ser metamorfosis, ni tormenta, ni polía. Me canso de que mis testículos me condenen a ser una hitida. Me canso de no poder dar un paso en falso o un consejo equivocado. Me canso de el grito de dolor que doy cuando me cuisan de no ser suficientemente serlo. Me canso de respetar el semáforo. Me canso de controlar montañas rusas. Me canso de despertarme y ser más reloj que persona. Me canso de aprenderse las opiniones de memoria. Soy hombre y me canso de la ropa que uso, siempre tan correcta, tan diplomática, tan cristiana, tan fuera de foco. Soy hombre y soy feminista porque quiero salir de casa vestido de color rosa, sin ser encontrado la siguiente mañana vestido de rojo. Porque me gustan las flores, porque me gustan los colores viejos, porque quiero llorar al ver un colibrí y saber que mi hermana, en vez de reírse, tomará mi mano. Quiero poder escoger si quiero ser puerta abierta o vidrio roto, que todo dependa de quién sople y cómo. Soy hombre y soy feminista. Quiero levantarme frente a la iglesia para vengar las 14 mujeres que quemaron vivas hace 300 años, ya que en esa hora no dejan ni decidir cómo vestir. Soy feminista porque no creo merecer el monopolio del placer. Soy hombre y quiero criar a hijos e hijas feministas, que respeten a la gente por sus atributos morales, y que se rebelen cuando sepan que alguien enfrente de ellos está siendo injusto o violento. Soy hombre y a veces durante las noches frías me gusta abrigarme y simplemente ser mujer. Soy hombre y a veces por su carencia. Soy hombre y a veces por su carencia. Soy hombre y a veces por su carencia. Cuarentena. Todo comenzó con una simple broma Un país tal, un virus tal, un continente ajeno, una vida ajena Decisiones mundiales que se tomaron con manos sin un mundo Cuarentena, pandemia, virus, dolor Pérdida de lo que conocemos como libertad Aislamiento, confinamiento Silencio, sin murmullos, sin saludos Bocas calladas, con bozales quirúrgicos Y quizás, solo, si quizás Abrirla demasiado y querer balbucear Es tragar aire cargado de peste Es querer provocar la muerte Nueva York, Londres, Dubai Todos apagaron sus luces Dieron paso al ímpetu del silencio Dieron paso a aquellos doctores Los protagonistas de este drama del terror Mientras los hospitales del mundo Se quedaban sin el vital oxígeno Nosotros, los olvidados Aquellos, los latinoamericanos Cerramos nuestras fronteras Pero no nuestras billeteras Y dejamos que los de arriba Nos robaran la salud y toda la vida Y así, sin más Comenzó la época de las pantallas En donde el año dura un par de segundos En donde diciembre es el siguiente mes luego de marzo Y entre ellos, solo hay oscuridad y muerte Solo hay silencio Y ahora, que la muerte No es solo un chiste Los que mueren solo Mueren verdaderamente solos En el minuto que te pienso Cuando te pienso Recuerdo tus ojos adoloridos Su luz palpitando en mi sendero Su eco rebotando en mi soledad En medio de la libertad Acaricio el atispo lejano de un muño Te concedo mis sentidos Mi voz, un vino La noche y el silencio En el minuto que te pienso Contemplo la víspera de siempre Nazco a la orilla del recuerdo Y en la intermitencia muda Los días pasan Tu ausencia agoniza Y sostengo un imposible Mientras me entrego al infinito Tu mano lejos de la mía Abandonándome en el olvido En el minuto que te pienso Estoy viva Entre los escombros y destellos Del sentimiento atámico Estoy viva Estoy viva Entre la belleza de algo que murió El mundo recupera sus matices En el instante que la eterna aurora Atrapa tu ensueño Y el porvenir muere Aplastado por una gota de realidad En el minuto que te pienso La brisa golpea el cristal Inunda los espacios de ausencia La noche ahoga un grito mortal Abandoné mi vida en tu mirada Y envolví mi existencia En una pistola de amor Jamás escrita En el minuto que te pienso Se congregan los brillos Que alumbran y vencen Las sombras de tu partida En el minuto que te pienso El ínfimo momento Sostiene una oportunidad Y basta pensarte Un minuto Para sentir El amor en la eternidad Miro mis uñas romperse Mientras chilla la puerta No hace a quien culpar A quien gritarle A quien golpear Eso quiero Golpear Golpear hasta que la pared arranque Mis uñas Hasta que caigan al suelo Vestidas de rojo Sigo creyendo que mañana Me levantaré de esta pesadilla Que será sol Y sonreiré de alivio Porque la pesadilla Es pesadilla Y no vida Quisiera poder ver el cielo Desde la ventana Y no un muro De cemento húmedo Quisiera ir al parque Y no encontrarme Con que te has ido Que tus manos Estén desfilando Con las mías Y no en los muslos De alguien más Golpear Golpear hasta que la pared Arranque mis uñas Hasta que caigan al suelo Vestidas de amarillo Quisiera olvidar La cara del gerente Diciéndome Que ya han encontrado A la persona perfecta Para el puesto Perfecta No yo Quisiera no haber Nunca comprado Ese cuaderno Nunca haber escrito Sobre él Quisiera que mis poemas Fueran más importantes Que sus hojas vacías Quisiera que el frío No me congelara Las palabras Quisiera no tener Que recogerlas Cada noche Del suelo de mi cuarto Quisiera poder Amarme a lo mismo Mis labios Mis manos Mi rostro Mis pasos Los golpes Que dejó papá Bajo mi ropa Quisiera no llorar Por el amigo Que me golpeó La vida mil veces Golpear Golpear hasta que La pared arranque Mis uñas Hasta que caigan Al suelo Vestidas de morado Golpear Golpear Sabiendo que las uñas Se caen una por una Y no todas Al mismo tiempo Dejarlas huir Hasta que sea irreparable El daño Y la ausencia Llorarlas Llorarlas Como se debe llorar Llorarlas Por la pesadilla diaria Por sus manos Que se me escapan Por perder el trabajo De mis sueños Por el frío De mis palabras Por los golpes Amistosos Por el desamor Que me tengo Deseo golpear Mis manos Hasta que sean Solo pellejo Y hueso Pero todo lo que hago Es hundirme En la orilla De la cama Y ver al cielo Desatardecer Todos los días Cuando abuelo murió Lo enterramos Con camisa blanca En botones dorados Y pantalones de tela Cuando abuelo murió Mamá no comió Por tres días Cuando abuelo murió Mi hermano regresó A casa Por primera vez En años Cuando abuelo murió Preparamos su cuerpo Desde la cama Cuando abuelo murió Los nietos Cavamos su tumba Bajo la lluvia Cuando abuelo murió Buscamos el ataúd Más grande Porque aún A sus noventa años Medía uno noventa Cuando abuelo murió Llegó gente Que nunca había llegado Cuando abuelo murió Habían cincuenta bolsas De pan dulce Y cien lempiras De tortillas Como pesan Cuando abuelo murió Dejó de sufrir Dejamos todos De sufrir también Cuando abuelo murió Mamá se fue a vivir Con la abuela Me quedé sola Comencé a vivir sola Cuando abuelo murió Recordé mucho Recordé las veces Que me prohibió leer Sobre ocultismo Y las veces Que aún así Me preguntó al respecto Recordé Cuando se sentaba En la parte de atrás Del carro Para asegurarse Que me pusiera El cinturón Recordé Cuando caminábamos Solo porque sí Recordé Que me enseñó Los nombres De las flores Recordé Sus robos A libros de riscos Y cómo los regresaba Cuando los terminaba De leer Recordé Cómo me contaba Cada uno De sus libros Recordé Recordé Una y otra vez Recordé Las veces Que exigió Me dieron café Con pan dulce Recordé Que mis topaz Me mandaron A vivir con él Y él me adoptó Recordé Las veces Que se opuso A que estudiara La mamía Porque mis manos Eran más de secretaria Recordé Las veces Que me rompó La nariz Recordé Todos los cumplidos Sobre mis perforaciones Son bonitas Y recordé Sus amenazas De que se me iba A caer la oreja Recordé Las veces Que me cargó Diciéndome Que era muy pequeñita Recordé Que escondí Galletas Para que al final Del día Nos las pudiéramos Comer juntos Recordé Su eterno juego De hacerse El dormido Abrir los ojos Para asustarme Y abrazarme Para no dejarme ir Recordé Las paredes Blancas De su casa Y los rostros De todos Los que llevaban Su apellido Recorté Las paredes Blancas Blancas Sin él Abuelo murió Y recordaremos Una casa vacía Abuelo murió Y comenzamos A repartir Terrenos En donde Él Ya no sería Vecino Abuelo murió No lloré Porque me aterraba No parar Nunca de hacerlo Abuelo murió Y abuela Contó su historia De amor Tantas veces Que eventualmente Volvió a estar Enamorada ¿Quién puede no Estarlo Luego de estar Los 66 años? Abuelo murió Y cuando abuelo Murió Supe que solo Él estaba listo Para su partida De amores Y pandemia Del amor Aprendí Que las enfermedades Nos enseñan A amar de lejos De la pandemia Aprendí Que el amor Acelerado No tiene destino Del amor Aprendí Que los destinos Nunca son los que planeamos De la pandemia Aprendí Que planear Es solo para viajeros Fallidos Del amor Aprendí Que los niños Saben mucho Entienden mucho Perciben mucho De la pandemia Aprendí Que el diario vivir Está en nuestras manos Del amor Aprendí Que entre más Controla Uno más pierde De la pandemia Aprendí Que uno puede Perderlo todo En un día Del amor Aprendí Que mi abuela Tenía razón Que es mejor Pasar la juventud Bailando Que en la banca Con miedo a bailar Del amor Aprendí Que el amor Nos destruye La vida De vez en cuando Aprendí Que no todo amor Conviene Que no todo amor Es amor De la pandemia Aprendí Que los enemigos Nunca están Lo suficientemente lejos Que la política Es capaz De hacer muchísimo daño Que las políticas No están hechas Para el pueblo Que entre más Se rompe un país Más se une Del amor Aprendí Que todos somos egoístas Y que el egoísmo Puede ser Ancla O paracaídas De la pandemia Aprendí Que la vida Se acaba Verdaderamente Se acaba